Hola amiguitos de Youtube, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Pueden súper bien? Mi nombre es Valentina González y yo les traigo un oído en la cual vamos a hacer tres primos locos, este es el canal del día de hoy aquí está una loca Milena Mieres, aquí está un loco Mateo Pérez, aquí está la loca tercera Valentina González ¿No sería yo la tercera que es Milena Mieres? ¡No! ¡Yo! ¡Vamos a comenzar! Y vamos a poner la alamera del animal ¡Cóllate! ¿Le pondré esta ruta? Va a comenzar y voy a comenzar yo porque soy la principal de la del canal ya que creo este canal así que aquí estoy ¡Ah! Y voy a hacer cantada ¡Ah! Y antes no saben esto es está bien mi boca ¡Ahhh! Tampoco en tal No, yo ¡Ey, ey! ¡No me la estoy probando! Y ahora venimos ¡Hola! Les digo, que aquí está para beber agua por ti. Me voy a quitar. No, yo te voy a quitar. Para mí. Por ti. ¡Ah! Me se mueve mi pie. ¿Qué me tic en pie a la vista? Sí. No, 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 no. Este es un beso con agua por ti. Ah, lo siento. Por ti ahora está más duro que todo. Ah, les aviso que la descripción... ¡Hala, mi cabeza! ¡Ah! Les aviso que la descripción... ¡Miles, se me está bajando este codo! Les aviso que la descripción dejo los canales de nosotros tres y algunos... ¡Ah! ¡Ah! Les tengo a mis otros canales, el canal de Miles, el canal de Mateo, en la descripción... Así que me hacen ya y mirenlo. ¿Qué a mi lea? No. No puedo abrir. ¡Hala! Mi cabeza. ¡Ay, aquí estoy! ¡Ay! ¿Qué te pasa con esto? ¿Qué te quiero decir? ¿Qué te interrumpa? ¿Qué te deja apurar? Ah, parece que sí, agarrando. Echaba dos minutos. ¡Ay! Pausale el video, que no tiene que ser el 17 como el aquí. Ya estoy en la mano. ¡Pero, no! ¡Pero, no! ¡Pero, que no encuentro el agua! ¡Pero, un bombón! Voy a... ¡Aquí está! ¿Ya? ¿Ya puedo? ¡Ay, no se va el espía! ¡Uh, mira! ¡Jómetela! ¡Dale hasta el fondo! ¿Por qué? ¿Esto se vuelve? ¡No! ¡Ey, no se va el espía! ¡No estoy mirando! ¡No estoy mirando! ¿Qué? ¡Manzana, papa! ¡No! ¡Che que está duro! ¡Una papa, eh! Te voy a dar un huevo, pero no. ¡Qué una cebolla! ¡Ey, puede ser! ¡Cómelo o úsalo! ¿Qué elegís? ¿Cómelo o úsalo? ¿Uso? Bueno, úsalo para cualquier cosa. Para caminar. O sea, cómelo o úsalo. O sea, lo usás para pasártelo acá, para el pelo. Ah, bueno. Lo usó. ¿Qué? 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 que asco, pude tomar de esto no pude tomar de ah, pica uu, 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 uu uu, 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 uu agua uu 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 uu, y la gusta más pudrida uu uu, uu, uu uu, uu uu, uu 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 ¿Qué? ¡Mentí! ¡Esto es salsa! ¡Qué asco! Se parece un muerto vivo. No lo cregué. Ahora, ¿qué es el otro matrimonio? No, ¿qué es el otro matrimonio? ¡Listo! Voy a pausar. Bueno, aquí le tocó a Mateo. Vamos a ver qué es lo que trae Milena. Quédate quieto. No, quedate quieto. Másalo bien. Bien, ya estamos. Ah, ¿dónde está? Espera, todavía ni se lo puso. Vamos a ver cómo lo hace. ¿Dónde está? Todavía no quedaste quieto. Uy, qué rico. Me encanta. Un chugur. Un chugur. Es como un chugur. Dale, toma, acá está. ¡Para, para, para! ¡Ah! ¡No, voy a caer el piso! ¡No! No se vale repetido, amigo. Dale, prueba. Con un bustico. ¿Ahora? No. Dale un tijerazo. ¡Grabá, grabá que te voy! ¡Grabá! ¡Grabá! ¿Qué ha hecho? ¡No! A ver, puéstame, yo lo voy a... No, 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 no. Andá, fíjate lo que... No tenés nada tramposo. Andá, fíjate lo que le pusimos. Cómo se llama. ¿Acá? ¿La cuchara? No. Nadie, acero. ¡Comé tira alguna! Una, ¿qué no? Una cosita. ¿Lo ve en la cámara? Es lo que a mí... ¿Qué? ¡No! ¿Lo comiste? ¡Na! ¡Dale! O lo comes, o lo usás. O lo comés o lo usás O lo comés o lo usás Dale, ¿lo usás? Bueno, échale todo ¡No, cómo te da! ¡No, no, 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 no Dom sen, Dom sen, Dom sen, Dom sen, Dom sen Ya lo usaste Eh, che, 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 che Ahí está, ya lo usaste ¡Eh, eh! ¡Ey, no se vale hacer eso! ¡Eh! ¡Eh! Bueno, te rendí Si Era mayonesa, sacado a tiro Mayonesa con Comida de gato ¡Ey, no se vale lavar las manos! ¡No se vale, Mateo! que asco, le voy a tener la mayonesa pero no me gusta por favor no me den ni mayonesa no, no era mayonesa no era mayonesa no era mayonesa no, me la acabo y vos ahora dame el mateo me lo y tú por favor dame todo todo pero menos el queso y menos la mayonesa no regale eso porque no me gusta mira que la pone en serio y anda con el mateo fíjate que cae con las dudas es el mateo muy tonto chao mateo que vas a hacer no, no, no le quiero no, pare, pare esto, esto te podríamos dar un go, creo que asco después después me toca a mí hacérselo al mateo no, no después no me lo metes a mateo no, me lo tenés que dar la mano o lo usás o lo comés no, todavía no mayonete es ahora ¿verdad? sí si me le echó un kilo o lo usó o lo usó sí, se lo tienen que comer o se lo tienen que usar Mateo, vos no podés no, porque si ya lo adiviné eso es el kilo adiviné ahora yo se la tengo que hacer a alguien no, vos tenés que estar ahí y nosotros te lo tenés que hacer a vos bueno, listo a ver a ver a ver a ver príncipe príncipe me siento que viene ahí no fue anda que mato graba y todo tu turno de grabar ya tu mimeo tú dices ¿ya? ¿te deja? sí es que mira si menos que te gustó esto hacierto por el video de hoy creo que le diría me encantó a ver con Diana y Vivi bueno espero que le haya gustado mucho no olviden suscribirse aquí abajito suscribirse activar la comentita para no perderse de uno de nuestros y mis videos y déjenle like en la descripción de los canales de ella de ella la descripción de él mío y de ella y otros par de canales que tenemos y bueno y esto será a la próxima chau